Buenas noches a todos, damos comienzo a un nuevo encuentro de nuestro ciclo literario Antonio Aliberti. Tenemos varias actividades, comenzamos puntual, el café después tiene también otro evento. Así que vamos a comenzar como de costumbre con nuestro amigo Paco Rizzo y después continuaremos con las actividades acostumbradas. Adelante Paco. Gracias a todos. Te encantamos, muy buenas noches. Llega a tu recuerdo el torbellino, vuelve el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara del café. El último café de tus labios con frío, vivieron esa vez con la voz de un sufrido. Te recuerdo lo que te ven, te busco sin razón, te busco sin entender. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hielo. Lo mismo que el amor o el olvido, y el perdido final de un rencor sin porqué. Y al fin, con tu impiedad, me di morir de pie, sentí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin paraqué. Yo bien te ofrecí el último café. El último café de tus labios con frío, vivieron esa vez con la voz de un sufrido. El último café de tus labios con frío, vivieron esa vez con frío, vivieron esa vez con frío, vivieron esa vez con frío. El amor o el olvido, vivieron esa vez con frío, vivieron esa vez con frío, vivieron esa vez con frío. Y al fin, con tu impiedad, me di morir de pie, sentí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin paraqué. Yo bien te ofrecí el último café de tus labios con frío, vivieron esa vez 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 con frío. Yo bien te ofrecí el último café de tus labios con frío, vivieron esa vez con frío, vivieron esa vez con frío. Yo bien te ofrecí el último café de tus labios con frío, vivieron esa vez con frío, vivieron esa vez con frío, vivieron esa vez con frío. Yo bien te ofrecí el último café de tus labios con frío, vivieron esa vez 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 con frío. Yo bien te ofrecí el último café de tus labios con frío, vivieron esa vez 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 con frío. Yo bien te ofrecí el último café de pie, carvarí, vivieron esa vez con frío, vivieron esa vez con frío, vivieron esa vez con frío, Laura. alegría como un cacabel Muchas gracias Paco, la seguimos después Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades inauguró una nueva muestra en el Café Montserrat en esta semana el artista es Helios Buirá lo tenemos con nosotros y vamos a recibirlo con un aplauso se va a acercar para charlar unos breves minutos con nosotros Adelante Bueno Hace poquitos días estuviste con Adriana Gaspar y todo un grupo de gente en la inauguración de la muestra Bueno Un gusto que estés acá con nosotros Acá en el catálogo dice Mis pinturas no son otra cosa que sensaciones de color Con ellas intento llegar a la sensibilidad del observador En el intercambio de sus utilidades puede que eso ocurra o no pero en el intento la posibilidad Interesante estas palabras porque aparte no es fácil hablar de uno mismo No es fácil hablar de uno mismo este proceso de introspección no es algo demasiado sencillo Sí en realidad son sensaciones de color o sea yo trabajo un poco así como lo hacían los surrealistas espontáneamente o si se quiere no es un automatismo pero estoy cerca de eso mancho amarillo en este caso espontáneamente y después trabajando sobre el hongo bueno no hay una cuestión racional de decir acá hay que poner esto son sensaciones por eso digo sensaciones sensaciones ahora ¿cómo se conforma la serie? porque esto es una serie digamos es una serie amarilla justamente y también la llamo afiguraciones o sea trato de no usar la palabra abstracción porque me estoy un poco más a una cuestión de la filosofía o de la literatura yo no atraigo nada yo compro vos ponés claro entonces dije bueno pero no hago ¿qué es lo que no hago? figuras antes era figurativo ahora no entonces son afiguraciones no hay figuras claro ¿vos querés preguntarle a eso? ¿cuál es la técnica que usa generalmente? la técnica es todo este material es más de sintético ajá primero con dedos amarillos y después voy trabajando con el rosor con pinceles en este caso bueno con negro y un poco de rojo con una crema que también eso surge con una necesidad y decir bueno acá siento que va un rojo no es que yo acá va un rojo no, no, no yo siento que va un rojo entonces va a decir ¿te puede sentir vecino un atraccionismo o no? ¿con vos? si te podrías considerar un atraccionista algo comentó recién no, él habló de una instantaneidad porque me parece para diferenciarlo me parece un adjetivo muy muy interesante si lo que pasa es que en algún momento la pintura al principio cuando se rompe después del impresionismo se rompe si, si, si aparece alguien que era un poeta además un francés creo que era Pauliner pone hasta acción creo que es la palabra que encontró pero yo no, no ni rucina que son atracciones ni rucina que son atracciones ya viendo hay otro poeta que cultivó mucho las manchas justamente que algún nación parecido tiene con lo tuyo no bueno, sí ni yo ni Bolo no no, no ahora una pregunta te quiero hacer de todas formas esa instantaneidad ese imperio que sobre tu persona la tiene el color pero responde a una idea a una temática ¿no es así? no te pregunto porque digamos acá acá vos tenés una línea ¿después qué va a pasar? bueno después va a pasar cuando me encuentre entre otro soporte que ya está pasando por ejemplo bueno otras cosas me parece no son ahí dice también que son necesidades expresivas o sea yo me muevo contáneamente es mi manera es mi forma otros digo forma al artista se lo reconoce por la forma no por lo que dice porque cuando vemos a Van Gogh y decimos es Van Gogh esto se forma ¿no? porque pintó un árbol o un lado ¿cierto? ¿eh? o sea es la forma bueno mi forma mi forma es escontánea y es esto lo más inténtico posible el trato de en esta serie salió esto en otras soy más estudiante más expresionista acá soy bastante con delitos son cosas que claro por ahí nada más por eso digo también al final que el deseo en que mi subjetividad y mis sensaciones lleguen a otras personas si llega bien si no bueno yo lo intenté no pero está muy bien incluso llama la atención el manejo el color que tenés que realmente al diario si eso eso es son años de trabajo eso es la experiencia es el trabajo supongo que lo mismo ¿no? no estamos trabajando y ¿en qué tiempo en qué año empezaste a manejar esta línea? no hace mucho yo en realidad era escultor figurativo ah escultor y figurativo por eso afiguraciones porque fíjense no hago más figuras y en un momento dibujaba estoy dibujante de años y años y yo creo que para el escultor el dibujo es fundamental yo quiero que el dibujo era una figura humana y no no me salió entonces ¿qué pasa? volví tampoco me salió y me haces pensé que me estaba pasando algo serio y no era que no tenía que salir más y ahí empecé a dar mi cuenta que venía por otro lado coincide coincide en ese momento que leo un libro que estaba leyendo un libro de Kandinsky donde él cuenta que deja la puntura en el caballete y se va cuando vuelve abre la puerta se sorprende por lo que ve de su pintura porque no era lo que él había hecho pero claro no se acordó que cuando él se fue dio vuelta al cuadro y cuando vino no era el cuadro que había dejado entonces y ahí ahí aparece lo que después se llama abstracción que él se dio cuenta que era otro camino porque era figurativo en el principio claro bueno todos eran figurativos y después bueno Julio Dando bueno gracias no ustedes por favor bueno Elio te felicitamos por tu muestra está hasta el 14 de octubre así que sí aquellos que estamos acá la podemos recomendar a nuestros amigos y bueno mucha suerte con todo lo tuyo y muchas gracias no por favor te lo mereces muy bien bueno tranquilo bueno ahora vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades lo vamos a invitar a el director de la revista esta esta reacción de nuestro encuentro me corresponde a mí por derechos de sangre porque yo también he sido cordobés hace 49 años que salí de Córdoba entonces hoy tenemos una invasión de cordobeses está Hernán Caegui está Rivera está negro Claudio está Susana Aguaz así que hay una invasión de cordobeses yo invito a Hernán Caegui que venga y se siente acá para un exhaustivo interrogatorio resultante con exhaustivo es importante lo que nos pueda decir Hernán porque es el director de una revista que lleva ya tres números una revista cordobesa palabras de poeta con una gran calidad de contenido y una cosa importante era es que no está concretada a los hechos poéticos de Córdoba sino que hay de varios lugares del país y del extranjero por ejemplo al final está una entrevista a Ángel González un poeta español que tiene una anécdota muy muy interesante primero vino su madre acá al país y después retornó la madre vino a trabajar la madre retornó a España y después de mucho tiempo vino a buscar los lugares en Buenos Aires que tuvo su madre así que es una cosa muy interesante otra cosa que es digno de destacar es que antes se decía que el señor estaba en todos lados pero atendía Buenos Aires yo creo que en nuestro país se va dando paulatinamente no lo hemos de Córdoba una ciudad que tiene una actividad cultural verdaderamente muy importante sino sobre todo en algunas actividades literarias del sur de la Patagonia de modo que eso es muy plausible muy plausible para aventar esa idea de que de que Dios elige siempre Buenos Aires bueno yo le quiero preguntar querido Hernán entre paréntesis a Hernán hace 40 años que lo conozco creo que éramos un poco distintos bueno ¿cómo surgió Palabra de Poeta? ¿me escuchan bien? no, no ¿y ahora sí? bueno yo hace 13 años buenas noches han desclenado muchas gracias por la invitación bienvenida por estar aquí con ustedes compartiendo la presentación de esta revista que es la primera vez que la presentamos en Buenos Aires y ahora respondiendo a Julio yo partí desde hace 13 años en la Universidad Nacional de Córdoba más concretamente la Comunidad de Lenguas un ciclo que se llama Palabra de Poeta donde han pasado prácticamente todos los poetas de Córdoba al interior de Córdoba y de hecho también del país y del extranjero cada vez que se ha dado la posibilidad de invitarlos por encima y bueno con el grupo de poetas amigos con el cual siempre tenemos un concepto cotidiano más o menos en agosto del año pasado decidimos y por qué no continuar este ciclo con una gran vista más o menos de una gran vista de poesía de esta gente muchos países dijeron que de hecho no va a funcionar pero bueno acá estamos con esta revista que ya es el número 3 en diciembre salen el número 4 en marzo después estamos en Madrid se distribuye en Francia se distribuye en Italia y bueno hoy tienen poetas invitados no solamente de Córdoba en todo el interior del país de otras provincias sino también de Buenos Aires un gran porcentaje si ustedes se van a fijar si van a comprar una revista como supongo que van a ser por 50 pesos se van a dar cuenta de que hay muchos poetas también muy conocidos de Buenos Aires digo eso de comprar les digo por qué porque una revista no tiene sponsor no tiene publicidad y hasta ahora hemos tenido la suerte de que se mantiene con la gente es decir con el aporte que hacen los lectores y bueno eso es un hecho si se quiere bastante inédito no es habitual de que una revista pueda funcionar sin publicidad más una revista que está funcionando y ya tenemos la número 4 prácticamente toda lista preparada para salir y la 5 proyectada para Madrid el año que viene así que bueno eso me está en vivo una pregunta que te hacíamos recién cuando estábamos allá antes de comenzar la reunión es que vos invitas a los presentes y a los poetas de Buenos Aires a que te envíen colaboración ahí en la revista en la que te contesta aquí nomás está la dirección donde nos pueden escribir y bueno obviamente tenemos un consejo de redacción vamos seleccionando los poemas de acuerdo a la cantidad de acuerdo a lo que generalmente se le da le damos un espacio de una página entera por los poetas de cada sitio o hay casos que nos han enviado pequeños un solo poema nada más entonces bueno se han hecho solamente media página bueno pero en fin y también sí tiene algunos artículos reportajes y dosier que en este caso está dedicado al poeta mexicano Antonio Esteban Agüero es un gran poeta olvidado en algunos sentidos de San Luis y que bueno estamos buscando siempre significar en estos dosier a poetas que hicieron una época o marcaron en el próximo número el número 4 está dedicado al poeta asadoces jesuita Osvaldo Paul un poeta reconocida tras la historia en Córdoba que se hace hace un año y bueno no podía más o menos que hacer un reconocimiento a través del siglo XI bueno yo creo que ha dicho más o menos todo lo que importa de esta entrevista ahora le pediría al querido negro Claudio Claudio Suárez que se arrime acá y está también está también está Hugo Rivela también a ver Hugo está también un poeta santeño pero en realidad dedicado a Córdoba hace muchos años es el poeta más premiado de la provincia terrible además está de Claudio el negro Rivela dice que es un poeta cordobés creo que se escucha así y en realidad no es un poeta cordobés es un poeta santeño es un poeta santeño que vive en Córdoba demasiado tiempo por supuesto sobre todo con la paciencia de los cordobés primero buenas noches muchas gracias qué cosa se puede decir a lo que ha dicho Alman sobre la revista en primer lugar salvar esta cosa es una revista hecha por el esfuerzo de todos los que trabajamos trabajamos en el sentido literal de la palabra trabajamos en hacerla simplemente por amor al arte podemos hacer por eso porque una revista es hecha por amor al arte es decir no sacamos ni dinero ni siquiera publicamos al Consejo de la Redacción esta idea de no publicar a los que conforman el Consejo de la Redacción es una idea bastante sabia la gente tiene que leer buena poesía entonces es muy bueno que nos publiquemos a esa gente y otra cosa se puede decir de la revista que se ven en los kioscos y leen cosas interesantes si la puede seguir es una cosa de todos que para todos hay un lugar tan popular como un kiosco de revistas uno la puede encontrar la puede encontrar en Córdoba la puede encontrar en Buenos Aires y también se la puede encontrar en alguna librería digo para no olvidar un amigo muy querido que está en esta revista que la integran entre otros el poeta jurídico si no me equivoco Leandro Calles León Vargas Griselda Gómez Marcela Rosales Aldo Pertaniu Aldo Pertaniu nuestro corresponsal en Madrid que es el autor de ciertas maniobras espurias por allá Rafael Flores Montenegro y Bernardo Esquiabeta que él vive alternativamente en París y en Cosquín ni siquiera en Córdoba no en Cosquín el grado de tolerancia que tienen los cordobeses es bastante escasa por lo tanto él está muy poco tiempo por aquí ¿qué otra cosa podemos decir de la revista que puede interesarles a ustedes? Bueno que después de tres años fue de hacer este programa ah perdón me olvidaba de nombrar a yo directo de la revista que es el poeta Carlos Carlos Aguilar eso en su documento de identidad para nosotros es el Piro en Córdoba tenemos un problema en algunos casos los sobrenombres tienen nombre el sobrenombre o el apodo en género femenino pero en el caso de Carlos Garro hay un exceso ese Piro bueno hacemos esta revista en otras cosas para poder discutir entre nosotros para poder este encontrarnos para poder pelearnos para poder este medirnos hasta donde estamos en alguna estética y en donde no estamos y la verdad que nos hace bastante felices eso y también nos hace la tolerancia al director que es una persona como ustedes ven de una talla exuberante pero tiene una enorme ternura y es raro que un plantígrado no sea una una persona así tan modosa y eso es un poco lo que podemos decir de esto yo le cedería la palabra al poeta Rivera y le pediría si quiere y si puede seguro que puede que además lea alguno de los poetas que han sido publicados esa es mi participación realmente que he hecho casi 900 y pico de kilómetros y la verdad que lo he hecho simplemente porque quisiera que me aplaudan alguna vez señala que el nero es ganado de premio señala que el nero es ganado de premio ya que lo tenemos acá me dice que lo recuerde Hugo es el último ganador de un premio de policía importante un premio nacional que otorga el gobierno de la provincia de Córdoba que ayer también se presentó el libro en la casa de Córdoba pero ese es uno de los premios finalmente también ganó en España el premio Jaime de Vierma ganó el premio Ruminadío ganó el premio Medellín Sur cero perdón en fin me habo ocho ganó los premios que ganó entonces quiero directamente que lea los poemas porque de última los premios también sabemos no dice mucho es la policía y está muy bien hola un abrazo grandote el negro fue bastante generoso con el odio dice es el odio que podemos el negro decía estamos para esto me dice el negro dice nosotros dicen un lluvio del décimo piso cayendo y un negro cayendo tras el décimo diez segundos no diez segundos demora el chubio el negro mientras cae bien limpiando los vines caballo y brasa un poema cortito voy a leer dos dice caballo y brasa el caballo es una brasa que grita un pipito que vuelve por su cuello como un collar por el que se desoca la perdura en la brasa se mira como se muere el mundo adentro de los días se llaviva en la lluvia igual que la ceniza que se moja y se atude con su propio galope la brasa es la memoria del espejo la llama agazapada entre los ojos una flor de pétalos abridos el caballo enfila hacia la brasa y la atraviesa y es el último cometa de la tierra mensaje urgente a la mujer que ama muchas gracias muchas gracias mensaje urgente a la mujer que ama no puedo esperar otro minuto ni un segundo no más nada la espera es una quietud que no le sirve ni siquiera un muerto te necesito ya en este instante mi corazón de tierra se reseca mis manos de ilusión desaparecen el poema amenaza para enfrentarse te necesito ahora entre mis cosas en la cina cina florecida en la cama inexacta de la aurora en la pereza del domingo en los ríos sin ausencia de la noche te necesito ya en este instante no vaya a ser que a Dios le dé por reinventar en el mundo sin paso aplausos aplausos el poema de mi amigo Julio Représ justamente en este número 3 de la revista tiene una página con su poesía bueno señor casi nada casi nada no existe otro camino y hay apuros en zonas quizá un lugar descubra donde la claridad se rinde junto al verde murmullo del aire entre las frondas pero es verdad en cada día encuentro la tifieza del sol un matiz algún rostro vecino y a veces un ansiado silencio espero un ciclo ahora una razón más blanca o un posible alivio para este antiguo mal o la alegría en un sueño y de una vez hallar la razón misteriosa que a la lluvia desnuda y si es poco el espacio hoy desmiendo los años y arpechas más grises pesado los pocos y acepto este lenguaje aunque no pueda hablar aunque flores o extraños le será no estaba previsto que se le llegara algo mío bueno yo agradezco la presencia de ustedes en nombre de Calíbula Gravino de Cristino Calvo y el mío porque siempre de alguna manera a pesar de los 49 años de ausencia siempre he estado libriado a Córdoba de modo que no te vas a librar de Córdoba no 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 puede tampoco por ahí la va a pis llevar la casa contigo y una cosa que no se va nunca es la torada nunca se va yo me acuerdo que Mangieri que memoria no que Mangieri llevaba 50 años en Buenos Aires y tenía una tonada pero todavía hablaba así así es bueno muchas gracias a vos a vos negro ¿quién no te quiere a vos negro? bueno eso estamos averiguando vos sabés que vos sabés que es una cosa es un caso difícil de inventar primero te quiero agradecer pero agradecerte también te quiero agradecer a algunos pillos por ahí uno que no es pillo el Alfredo Luña me comienza a mí en su casa me da una cama me compra la comida y como si eso fuera poco además también lo comienza el negro Rivera lo que prueba que Alfredo Luña es un tipo sin el cobre yo estaría probado yo estaría probado también el Alfredo Solano por ejemplo me ha hecho otra cosa que es alojarlo al abuelo de de Hernán y también atenderlo con lo quejoso y molesto que este tipo pero digo hace un rato recibí un libro de personas que no conozco hecho por acción nada más y nada menos que un editorial que dirige Juan Maldonado en la ciudad de Córdoba nunca hubiese pensado que simplemente podría encontrar uno de los tantos libros de los dos mil y pico de títulos que tiene Juan Carlos hecho aquí en el Café Monserra tengo un libro de soneto por ejemplo que hace un rato me trajo Mariano Sifri bueno en fin me siento realmente muy bien pero para seguir con los agradecimientos no voy a decir yo me he visto en mi dormitorio este traje lo pagué a crédito los zapatos son míos no voy a hablar de cómo estoy vestido sí quiero agradecerle también la presencia de la hija de un enorme amigo mío un enorme músico y una persona honorable y de bien que hace un tiempo tuvo una idea un tanto extraña de irse hablo de Guadalupe Carnota una hija mía en todo el sentido de la palabra muchísimas gracias les agradezco mucho le agradecemos mucho a vos mucho a la compañía de la mesa y espero que nos vuelva a invitar ya para hacer otras cosas digamos que esto está la compañía gracias muy bien ya le robamos mucho tiempo por favor bueno al final de la reunión tenemos los tres números de la revista en venta 50 pesos cada uno el que quiera reunirse con ellos puede al final acercarse y contar con cada uno bueno vamos ahora a pasar a la presentación del libro de nuestra compañera Susana Guad México saludo a Dios les comentamos que el próximo encuentro nuestro va a ser el viernes 20 de octubre como siempre 19.45 horas tendremos la presencia de la poeta y artista visual Gladysica que está radicada hace varios años en Italia y vamos a presentar la antología por los 25 años del ciclo literario Antonio Liberti este primer tomo que sería así que bueno los esperamos a todos a las 19.45 horas y el martes a las 19 horas en la AM1010 Onda Latina seguimos con nuestro programa radial Generación Abierta en Radio que conducimos con Nora Nardo y con Adriana Gaspán en la parte de Artes Visuales programa de literatura arte educación hemos incorporado algo de deporte también porque a raíz de un amigo hemos podido tomar contacto con una figura importante de las décadas de 60 y 70 como lo es Norberto Madurga y un poco recordando a Roberto Santoro querido Roberto Santoro con su literatura de la pelota un libro muy emblemático escrito en su momento y que en el año 2007 tuvo una reedición que hizo Ediciones Lea libro muy interesante este Santoro porque justamente dentro de en una de las partes hay una transcripción de textos de por ejemplo Jorge Luis Borges Enrique Pichón Rivier pedimos por favor silencio porque nos gusta que todos podamos ser escuchados este así que bueno gracias así que bueno hay una primera parte de esta entrevista a Norberto Madurga y por supuesto el desarrollo de las otro tipo de disciplinas que tenemos en el programa así que bueno ahora Susana Aguas nuestra compañera de tarea felicitaciones Susana por este nuevo libro tuyo bueno adelante bueno antes de pasar a la interrogación que es frecuente aquí en este lugar para las presentaciones de libro quería yo hacer una pequeña introducción si me permite la autora bueno en general sobre la literatura de Susana Aguas conozco varios libros ya sean de cuentos o de novelas también y he visto ciertas características que me llaman la atención dentro del panorama de la narrativa argentina actual que está llena de personajes tan acomodaticios que realmente da cierta vergüenza muchas veces gente que se convirtió aquí en negrismo para participar de las ferias ya sea en Alemania o en México la característica de Susana es una narrativa fluida natural muy interesante en cuanto al estilo pero además algo que a mí me parece muy destacable es el permanente compromiso que tiene su literatura compromiso que es no casual porque es un compromiso de vida que le costó persecución y un largo exilio en Europa cosa de que muchos que acá se rasgan la vendidura no puede siquiera tener como blason siendo de que ella jamás llamó la atención sobre eso jamás hizo pontificado de esa situación si nada más la conocemos por el gran compromiso que tiene por actividades literarias pero también civiles como haber pertenecido a la CONADEL en su momento y a otros lugares que son muy importantes me parece para la civilidad argentina esto quería decirlo porque me parece que es muy destacable dentro de un panorama acomodaticio que ofrece hoy en día la literatura argentina segundo me gustaría que Susana nos comente algo de por qué México por qué México a Dios seguramente vos conocés bien el tema de México ya en tu novela anterior había una actitud de denuncia y de 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 mitificar determinada cosa de de los personajes supuestamente triunfales de la sociedad acá eso también está me parece y de una manera terrible porque se trata de una persona que está agonizando los hermanos que son los poderosos del país que han hecho una especie de imperio fabricando hoteles explotándolos y mientras el hombre está muriendo el hermano se termina agotando con la mujer del agonizante así que me interesaría que vos cuentes un poco que contenido vos encontraste como para tratar esto de esta forma bueno muchísimos primeramente ¿está ahora? ¿escuchaste? bueno ¿no? bueno quería agradecerte muchísimo acercarlo un poquito más a ver ahí está agradecerte a vos Julio y agradecer a toda la confidencia y la paciencia de escuchar algo sobre este pequeño libro que es la introducción a un libro que sí se llama Me gustó a Dios que es una novela más extensa ¿por qué he sacado este pequeño libro que no es nada más que la descripción de una historia amorosa en medio de un melodio? porque bueno me interesó en particular la cuestión mexicana en ese sentido o sea México brindó a los argentinos un abrazo muy fuerte o sea aquellos que tuvieron que ir a México fueron bien escogidos bien respetando su lugar de trabajo su cultura su formación y además hubo apoyo por parte de todo México digamos no solamente de las autoridades respectivas no es el México de Bajo del Volcano no es el México de Calcón Lowry es otro México es el México que ya creció después con la cuestión petrolífera y la convivencia con Estados Unidos y el enranchamiento de la clase social sumamente rica con sus moteles en el playa de Carmen y su machismo hasta se alba México no hay un machismo o sea donde el hombre sí espera sobre la mujer y en general es hasta acertado por la sociedad el hecho de que el matrimonio el marido tenga a su vez amantes acertado incluso por las mujeres mexicanas ahora ¿cómo es de tierno México? ¿cómo es de afectuoso? ¿cómo es de de vorazmente amistoso México? ¿cómo es que se comportó con la gente que llegó que al pedir algo por el hecho de estar refugiado en un momento peor de la Argentina le respetaba ese pedido eso me admira porque en ningún otro país pasó lo mismo salvo en México esto me inspiró realizar este pequeño libro que es el prólogo de la novela más intensa en donde trata de la muerte de un marido del primogénito de la familia que es poderoso que tiene hoteles en un playa de Carmen y de la relación que tiene este primogénito con su cuñada o sea es una pasión amorosa desarrollada en el marco de un velón cosa muy propia de los mexicanos ahora de todas maneras lo interesante de la actitud de la gente en México es la cuestión pasional para mí eso es lo fundamental o sea la cuestión pasional que significa la cuestión vital o sea hay gente que está siempre celebrando la muerte o celebrando la vida pero celebrando ¿no? en ese sentido México es único o no sé si respondo si me parece que sí también me interesó mucho todas las descripciones que vos vas haciendo porque para dar este panorama que vos decís hay una descripción de los personajes de esta familia las características de la casa del agonizante los vehículos en los que se mueven el modo de vida de ellos y además que también entiendo que de alguna manera van delineando el tema de que se narra de lo que se cuenta y que tiene que ver también hay como una especie de frivolidad de no interesarle nada a nadie salvo la búsqueda del poder por ejemplo y eso me parece que es una cosa muy interesante en cuanto a la denuncia que hablábamos me parece que es así y bueno me parece que sería bueno que vos leas algo del texto en esa clase social que me ocurribe el pequeño texto que va a estar en el segundo libro si se da o sea el asunto de la fábrica por el dinero ahí vos tenés que tener dinero no es posible que no tengas platas no es posible que no tengas autos no es posible que no tengas hoteles que no tengas cargas no es posible que te hayan quedado en una casita miserable no es posible que todavía sigas siendo un pinche cabrón y no te puedas comprarte lo necesario para estar estar significa estar transportón allá la casa adelante los autos y la servidumbre eso es importante saber también con todo lo amoroso el pueblo mexicano afectuoso y lo conocido con los argentinos hay que saber cuál es la clase social dominante porque en México el tanto se convirtió en una potencia petrolífera enorme entonces de lo que era antes bueno en la época de Zapata cuando los carnesinos se levantaban y había un favor para la tierra a lo que es ahora el tabismo realmente la misma pero hace poco hubo levantamientos en México también en Chapa en Chapa pero dominan los zapatistas los zapatistas que son una fuerza impresionante de gente que lucha por la tierra pues no nos olvidemos que la revolución mexicana trajo con consecuencia el reparto de la tierra elegidos bueno todo lo cual después fue burlado entonces la gente trata de mantener la lucha por la tierra en un país en que realmente es duro vivir es muy duro los campesinos están muy malos bueno esa característica también se da en otros países americanos que es muy interesante también encuesta en Brasil los sin tierra y en otros lugares también representan ese mismo movimiento ese mismo el movimiento de tierra claro me parece que por eso yo decía que es muy importante como el aspecto compromiso que seguramente va a tener el trabajo y que ya no está acá me gustaría que leas algo como para que la gente brevemente conozca algún pasaje ¿está bien? perfecto bueno lo que pasa es que perdónenme ustedes pero ¿tus atosos andan? ¿algo tiene atosos? ¿verdad? ¿para leer? me parece que no pero yo para leer tampoco tengo una lupa no, no la tengo ¿tienes lupa? no la traje no, entonces si permitís me voy a buscar los atosos ahí en las que me perdónenme es interesante tiene un aliento tiene un vestido estoy filmando no filmé a permitir que me traje ese tipo así que no es importante que lea el autor porque tiene una respiración en textos ¿no? y sobre todo en este tipo de trabajo que vos haces donde se cumple bastante aquello que decían que el hombre es el estilo pero creo que hay un estilo muy destacado muchísimas gracias bueno paso a leer espero que no se nos saúdan despierta brother gritaba ya con su porocha cara redonda casi rozando la piel de pergamino de la cara de su hermano convertido convertido en algo más que un pedazo de carne yerta sobre la camilla del impecable hospital ya que si la carne puede inmovilizarse y con ella cerebro todos los sentidos y hasta los últimos reflejos sensoriales el hecho de existir en estado de coma que los médicos asumen como deducida agranda la dimensión de ese ser inconsciente en lugar de empequeñecerla y ese caso no ser se convierte en el omnipresente censensor de los más insignificantes presagios de malos madrugios como si solo pensar en la inmediatez de la muerte fuera suficiente para traerla libre de todo obstáculo y hubiera que aceptar el hecho de que el hecho de que mientras el cuerpo emitiera señales aún insignificantes no había nada que hacer decir y mucho menos hacer porque Juan no había muerto todavía entre los tubos que le permitían respirar y alimentarse no había muerto todavía y después de un mes de permanecer en la que encontré y de la rata de un lado nadie se crevió sino a que era mejor desengancharlo nadie ni siquiera su mujer que no había derramado aún una sola lágrima hubiera sido capaz de permitirse expresar otra cosa que no fuera su deseo de continuar por meses o por años con él el cuerpo presente allí mismo entre aquellos tubos hasta que Dios se le quitará en la mano ¿cuánto lo vendés? ¿Vendés el libro? ¿Se vende el libro? Bueno, no se vende el libro no se vende bueno se va a distribuir gratuitamente a aquel que le interese me parece que es muy interesante también me hizo acordar en muchos pasajes esto es lo literario a Scott Fingeral o a Raymond Chandler en la narrativa en las descripciones sobre todo así que yo me aparento con ese tipo de narrativa norteamericana en el país un gran cariño para nosotros es un punto que Susana nos acompañe bueno muy bien Susana bueno vamos a ir a la parte final vamos a invitar a Silvia Garola y a Oscar Conde para que se acerquen bueno vamos a no, de a dos vamos a comenzar con Silvia Garola y después esta primera nota cerramos con Oscar Conde la lectura es más o menos 5 o 6 minutos cada una vos elegís los textos bueno muchas gracias primero quiero agradecer a todos ustedes un gusto y gracias por haberme invitado que lo mereces que para muchos es una sorpresa y para muchos es un asombro para que es un agradecimiento tan grande bueno porque bueno uno no sabe si mañana abre los ojos así es tres poemas anda leyendo vamos viendo si no tengas problemas buenos aires camino por tus barrios buenos aires un soplo de dolor pinta las calles vendrá el rey momo a desvestir el olvido será será la voz del pueblo la sonrisa acaso son las cunas del ángel por nacer crisálida que a su tiempo es mariposa vamos vamos a construir sonrisas verdaderas dame tu mano y empecemos a sembrar luz sobre esta tierra patria bendita de américa latina donde vivir bien de sus labores no sea una quimera los hijos del tiempo hay una herida de luz que nos protege en la oscura noche de este tiempo en un mundo donde llueve la vida en tardes de olvidos y palabras de recuerdos sin olvidos allí allí donde la imagen nos lleva al pasado para que aflore el alma en la cruz de los días para vestir las manos de esta América India para sembrar de lunas las palabras donde un niño se acuna amanecido en veredas con luces de estío y esto para todos los compañeros que ya han estado de este lado desde la profundidad de la mirada desvistes las almas en asombro de luna y profecía entrecruzando la historia con tu vida compañero del alba te saludo por todo el futuro de tus días en medio del empate cotidiano más allá del dolor las partidas siguiendo en la lucha por la vida sin abandonar los sueños extendiendo tus manos a la vida soy del sur soy del sur habita en mi pie el ángel del pueblo soy del sur porque vibro en un domingo de fútbol y quimeras porque viajo en colectivos inseguros soy del sur porque me siento una tarde de verano disfrutar del sol desde una plaza porque escucho el canto de los pájaros azules que acarician mis días porque canto la música del pueblo con versos cargados de preguntas soy del sur porque remonto el olvido y sigo andando creyendo y soñando una patria mejor un pueblo que sonría y una vejez con luz de amor y de justicia soy cruz del olvido soy del sur porque levanto una y mil veces los ojos para llamar a Dios porque extiendo la mano al que sufre Buenos Aires al sur es otro tiempo es el espacio donde soñar donde soñar cuesta cuesta un recuerdo y donde vivir es riesgo los duendes de la tarde de Angulo Buenos Aires por tus soles de plazas en agujas de luz mientras los duendes de la tarde me traen el recuerdo azul de tu infancia fue tu cuna en el esama sus primeros pasos y la vida deslizándose por sus barrancas seguramente estarás deslizando tu esencia por los parques del cielo y mirarás el mundo desde el amor de Dios ese que en noches de luna junto al mar buscastes aquí aquí la vida continúa pero riega el alma el dolor de tu partida hijo mío rayos de luz en mi vida gracias por darle por permitir la voz y el honor de la vida muy bien Silvia muchas gracias un gusto buenas noches adelante bienvenido es un placer tener aquí gracias por la invitación voy a leer algunos poemas de mi libro de mi libro el mundo y uno de mi elito tan evidente como ir a los que giros cerca del abismo que brilla donde algunos hombres huyen mudos cegados indecisos de ninguna guerra de ninguna sombra sin saber el porqué y las mujeres vestidas oro de piel cerca de sus fotografías indiferentes esperando por ellos y la luz que no llega con un papicine la paciencia y la espera la incertidumbre en los retratos con rostros insomnios y dolidos arcaicos rígidos con cicatrices de otras tempestades con adioses que no dijeron o si deseando volver a la vida con sus manos acariciando el aviso sus alientos rozando otros alientos sus fieles sin cansancio como niños restituidos al placer las palabras que faltan las gargantas gargantas vacías como tierra arrasada por un diluvio solos sonidos ásteros que suenan en todos los rincones taladan las piedras que gimen ahuyentan a las escasas aves blancas y sus nidos se desintegran con el viento el viento que ejercita su propio hilo y su irroyo albedrío el pescador abandonó la barcasa un ángel negro o cerro sin reservas el hombre no llora el mediodía se mueve de nostalgia los pasos en la costa el latido de un adiós temprano como una muerte anunciada sin flores ni lamentos desde la lejanía que apabulla los cielos rasgados un lamento llama sin descanso como una en esta línea esperando el milagro del reencuentro del silencio único testigo en silencio arrojen los restos de espiel al aire depójense de esa necesidad de rodar del suplicio de la espera de la sangre en el borde de la lengua de la culpa vuelvan a despedirse de sus muertos mientras ellos esperan digan lo necesario sin agregar palabras ampulosas beban hasta la última bota de licor antes que todo esté demasiado lejos mi madre cantaba todo el día cantaba morrinias y no era gallega mi padre si era gallego pero no cantaba morrinias mi padre no cantaba cosa curiosa recuerdo a mi padre bailar tango cuando aún eran felices cosa curiosa alguna vez fueron felices si todos en mi casa de la niñez alguna vez fuimos felices esa felicidad que llegaba de pronto y se quedaba un tiempito mis padres una vez dejaron de ser felices y todos dejábamos de ser felices un extraño día no recuerdo cuándo ni por qué la felicidad es un fin de la cosa gracias muchas gracias a Silvia y a Oscar por la lectura y vamos a cerrar la noche con David Zurbil y María D'Alessandro que van a leernos sus textos no, pero este te va a usarlo vos gracias gracias a la mesa por la convocatoria gracias y a todos les voy a leer de mi libro bilingüe cuando aún no sabía ni leer ni escribir una de su poesía aunque la muerte nos aleje de los hechos cotidianos se mantendrá la silla la cama la toalla la mesa permanecerá la oración que había aprendido de mi madre que ahora recitas tú tú que eres mi hijo y de poesías inéditas aún voy a leer las montañas en el ayer cientos de piedras piedras labradas en el recuerdo piedras convertidas en rostros cientos de rostros rostros que ya no reconozco tenía que haber leído esto antes que es el atapiste es una estando en un encuentro de literatura y una muestra en mi región de origen que es abruzzo teníamos que decir que era para cada uno de nosotros poesía y escribí en italiano cosa es poesía poesía es un don afiancato hay sentimenti carichi di estraneita poesía es un don es un don apoyado en sentimientos de extrañeza continuo te arropan lecturas heredadas te arropan lecturas heredadas que te retrotraen a aquel arribo primeros serbozos de triste tristeza iniciática eras casi una niña un mar labio un baúl rebosante de finas tundillas y delicados bordados nuestras silenciosas llegadas historias grisas grisas como la pampa misma y esta dedicada a mi región a bruxo a bruxo recuerdo la emoción de mi padre al nombrarte emoción que ahora es mía el mar el verde la piedra los barcos tus colores poblaron hace poco hubo una convocatoria para escribir una poesía a Violeta Parra la que voy a leer es una que va a estar en el libro que se va a presentar en el mes de noviembre el 11 de noviembre Violeta Parra eres heredad y huella entre playas y cordilleras estás tú al nacer eras pequeñez y transparencia presencia y estupor suavidad y abrazo heredad y huella fuiste inocencia y camino amor y juventud rima y soneto canto y testimonio eras también pasión y rebeldía emoción y meta hermandad y soneto hondura y encanto siempre serás altivez bruma confesión vuelo presencia ascendiente y un grado hay una poesía que sí está publicada en una antología de la editorial Dulce que es el título de la antología es ¿qué es poesía? que voy a leer ahora en cada amanecer ellos vuelven y me habitan cuerpos lastimados hastiados alambrados cuerpos desesperados desde las penumbras ellos son solo cuerpos apilados olvidados cuerpos ensamblados en cuerpos que no recuerdo distanciados rebajados acribillados cuerpos hostigados cuerpos a merced en desencuentros transhumantes descoloridos cuerpos cuerpos amordazados cuerpos de miel y calmesí fusionados abrevados anillados cuerpos envelesados muy bien aplausos bueno vamos a cerrar la noche con la lectura de David después de María gracias muchas gracias por la invitación Amadeo y Julio leo 100 poemas no son muy excesos una sensación que rompe más allá de las tinieblas un poema incipiente sobre la línea de fuego una luz en la cima para alumnarnos el alma nadie entiende lo que pasa y sin embargo percibo la demorada certeza de que en esta realidad de alegrías disueltas de sufrimientos disimulados e inconmensurables desamparos el espacio de tus caricias o el destino mismo de la poesía solo se abre paso arrastrando sus pesadas verdades y utopías como almas dispersas entre nombres de olvido y esperanza armando dejada gómez dedicado a su hija gloria es cierto que nunca me fuiste solo tomaste de prestado el último peldaño que lleva al cielo y ahora caminas de nuevo entre nosotros alterando el orden del injusto silbando la canción del alma libre haciendo que la pausa de nuestra furia cotidiana se transforme en ternura y entonces atrevernos a rescatar la flor que tu poesía nos negó porque si un verso dice lo que somos se debe a que la semilla tuvo el destino final de los que como tú abrieron las puertas de la vida y llevan un niño en la mirada ¡Caú! Sastre este es un poema dedicado a Bando Rossi que hizo el prólogo de mi libro de la poesía en la cápita de Samuel Vélez nada es más real que la nada todos sabemos que cuando estalla una guerra los principios estallan con ella el hombre tiene su esencia y solamente existe en la nada de la angustia y la desolación pero no se trata de volver a las cavernas como en la época de los asesinos anticipada por Rambó o filosofar como necio resignado saludo un nano insalubre de la barbarie globalizada pues alguien tiene que decirlo o proclamar que cuando no hay lógica mi deidad que conmueva la cruel indiferencia lo único que nos queda es la dignidad de la que Sánchez nos habló y el último tradicado a Mónica Angelino Gelman del año 2014 en el limpiadoso estío de este mundo desangelado primero partió mi padre con sus penas al hombro su amor sin consuelo en páginas de fulgor y sombra después el poeta del exilio memoria emblemática de los desaparecidos elegías que conmueven el silencio ternura intransigente tristeza de barricada suspiro cósmico de hombres y pajaritos interpelación de los dogmas oficio de cantar las cosas por su nombre lirismo degollado por la revolución inconclusa cóleral verso de puro dolor ante el desamparo de un país en un mapa de opuestas dualidades cuerpo que nunca dejó de escribir luz en la derrota nudo en la garganta y el sueño que nunca muere como el lamento de un fuelle en el barrio de tu corazón muchas gracias David muchas gracias María Silvia Oscar y a todos los que participaron esta noche y nos reencontramos entonces el viernes 20 de octubre con la presentación de la antología de los 25 años Antonio Oreda muchas gracias gracias a todos para la presentación